Información, análisis y opinión. Punto por punto. Y no queremos que el día de mañana digamos que no pudimos hacer nada, ya cuando ya todo es irreversible. Entonces, pedirle a la sociedad que nos apoye. Se manifestaron maestros de preescolar en el Instituto de Educación Básica. Nos dijeron que íbamos a ser los primeros en asignarnos en cuanto salieran vacantes y bueno, aquí seguimos esperando a que nos llamen. Cuautla, la ciudad donde hay más quejas por cobros ilegal de cuotas escolares. No se puede condicionar el tema de las cuotas escolares para la inscripción como tal. Inclusive hay un pronunciamiento por parte del presidente de la comisión en este sentido. Seguirá el recorte de gasto corriente en Cuernavaca. También a sindicalizados les tocará dejar plazas. No puede ser posible que el ayuntamiento siga gastando de 1.300 millones con los que se trabaja anualmente. Estemos todavía en este tema de gastos de 800 millones a recursos humanos. En la zona sur, Cojutla fue el municipio que presentó inundaciones por las fuertes lluvias, principalmente en la unidad Los Arrozales, que cada temporada sufre de esto. Así como en la colonia Zapata, colonia Cuauhtémoc, entre otros lugares. En Tlaquiltenango, una vivienda de la colonia Gabriel Tetepa sufrió inundación y los vecinos de la colonia Celerino Manzanares, que están cercanos al río Yautepec, reportaron que Protección Civil no acudió para verificar cómo estaban. En Cuernavaca se activó Protección Civil, pero solo ocurrieron daños menores por la tormenta de anoche. Sí, hemos recibido constantemente en las noches las llamadas de auxilio de la ciudadanía en diferentes puntos de la ciudad, como son ramas colapsadas, árboles y encharcamientos hasta este momento en las diferentes zonas de la ciudad. Peor que el IMSS, las citas en el Tribunal Superior de Justicia, dicen abogados. El registro digital para sacar citas está siendo ineficaz totalmente. Al día de la fecha, la cita más cercana para presentar una demanda familiar. Impulsa Movimiento Ciudadano la capacitación contra la violencia política contra las mujeres. Se suspende la feria de la asesina de Yecapixtla. La verdad que yo veo cada vez más cerca, lamentablemente, la suspensión de la feria, pero esperaremos el momento en que esta situación se pueda controlar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido sin antes desearles un feliz día a todos aquellos que tienen la dicha de ser abuelos. Yo soy Andrea Sotelo. Hasta la próxima. Información, análisis y opinión. Punto por punto.